Yeah, yeah, te haré el mundo, baby girl, si vale la pena No tiene que ser perfecta, solo si vale la pena Si soy la vida del mundo, baby girl, solo si vale la pena No tiene que ser perfecta, solo si vale la pena Te haré el mundo, baby girl, solo si vale la pena No tiene que ser perfecta, solo si vale la pena Todos duraron en mí, pero solo tú me apoyaste Tú me dijiste que te apoyara y lo harías también No tiene que ser perfecta, solo vale la pena Comprar esto y lo otro, baby girl, tú ya no tienes que trabajar El tiempo es caro, hay que no dejarlo pasar Yo solo quiero saber si me amas en verdad No, mientras yo sé que te sientes sola Porque estoy en camino haciendo shows Te lo juro que no hago nada mal Navegando casualidad contigo al lado Soy siendo al 100, no al 50 Girl, nadie se mete conmigo Quiero que entiendas, baby girl, sé que me entiendes Solo intento estar por mis fans De edad del mundo, baby girl, solo si vale la pena No tiene que ser perfecta Solo si vale la pena You ain't gotta be perfect No, no, just worth it Dime si tú sientes Igual que yo Igual que yo Oh, yeah Navegando casualidad contigo al mundo, baby girl, solo si vale la pena No tiene que ser perfecta Solo si vale la pena Yeah, yeah No tiene que ser perfecta No tiene que ser perfecta No tiene que ser perfecta Solo si vale la pena Gracias.